Tenemos la suerte que Tandil va a ser sede de todo el encuentro de jóvenes del PRO del interior que van a juntar a ciudades como Vaya Blanca, Mar del Plata, todas las ciudades grandes y también todos los que van a seguir acompañando, que están construyendo el PRO en diferentes lados. Va a ser un encuentro de jóvenes. Van a asistir la diputada provincial, que es la presidenta de Jóvenes PRO, Verónica Barbieri, el secretario general del Ministerio del Interior, Mauricio Colelo, y el intendente de Olavarría, el señor Gali, también va a estar presente. ¿Cuál es la idea? ¿Cuáles van a ser los temas que se proponen, los temas a debatir? Primero vamos a hacer un timbreo. Van a ser 150 pibes que van a estar haciendo toda la zona, más o menos nosotros vamos a ir en gimnasia, en el club gimnasia, así que toda esa zona espera en el timbreo de gente del PRO, así que vamos a estar timbreando por toda la zona de ese barrio. Después vamos a hacer unas charlas de capacitación, porque también nosotros somos nuevos en la gestión, o sea, el PRO tiene apenas dos años, entonces vamos a contar un par de experiencias de militancia y también de gestión. Y también, por suerte, vamos a contar, y tenemos mucha alegría también de comentárselo a los vecinos, va a venir gente de la Unión Cívica Radical también a apoyar y acompañar el evento. Así que también es una linda muestra de la Unión Cívica Radical acá de Tandil, apoyando al Frente Cambiemos y a uno de sus espacios. Francisco, uno de los temas que van a tratar, preguntamos, va a tener que o tiene que ver con la formación de listas. Cada uno seguramente tendrá su aporte, su realidad diferente de acuerdo a la ciudad donde vivan. ¿Acá tienen ya alguna postura en relación con una lista única como lo ha proclamado el propio Intendente? Mirá, nosotros nos manejamos también orgánicamente, lo tiene que todavía seguir decidiendo la Junta del PRO. Yo te puedo dar mi opinión personal del asunto, que no es algo que se puede reflejar porque todavía no hay una decisión. Pero desde mi óptica personal, yo creo que si hay los diferentes espacios orgánicamente, porque nosotros tenemos que defender también los partidos políticos, si la Unión Cívica Radical a través de su comité, si el PRO y si diferentes espacios a través de sus instituciones están de acuerdo que haya una lista única o que haya una lista, hay que acompañarla. Yo creo que con el Intendente podemos llegar a tener diferencias, pero son matices de un mismo color, entonces compartimos un mismo electorado, compartimos unas mismas políticas públicas, compartimos un mismo rumbo, que puede ser un poquito más, un poquito más izquierdo, un poquito más, pero seguimos una línea y sabemos hasta hacia dónde no tenemos que ir, que es hacia dónde es el quinerismo, donde es el Frente Victoria, Massa, Margarita. Sabemos que queremos este país, estamos de acuerdo con las políticas públicas que hace el Intendente y también queremos apoyar y que si la lista de Miguel, si la lista de cualquier otra persona de otro espacio ayuda a consolidar el Frente Cambiemos con María Eugenia, con Mauricio y en Tandil, creo que tenemos que apoyarlo, pero es algo personal. ¿Y entendés que este va a ser también un tema a debatir entre los jóvenes? Sí, siempre. Dentro de los partidos políticos tenemos las instituciones, tenemos los medios para hablar, pero también entre los jóvenes vamos a discutir, pero creo que va a ser esta línea, ojalá, espero que sea esta línea también del PRO, yo voy a respetar lo que decide igualmente el PRO, que puede ser algo que esté en contra de lo que estoy diciendo, pero ojalá que mi partido y el Frente Cambiemos apoye lo que es la unión y fortalecer el Frente Cambiemos entre todos los espacios que integra. ¿El lugar y horario y día de realización? Sábado, este sábado va a ser en el Club Gimnasia y va a ser alrededor de las 10 y media de la mañana vamos a hacer el timbreo y después a las 11 y media van a empezar los oradores, está abierto para cualquiera que quiera asistir, está más que bienvenido. Gracias por ver el video.